Hey, hey, hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en mi escritorio viendo lo bonito que es el blog de notas Y bueno, en este vídeo Os voy a enseñar a hacer varias cosas Y os daré al final la información de para dónde ir al canal Y qué se verá a partir de ahora, porque las cosas tienen que cambiar No hacía mal, sí, no hacía bien ¿Vale? Bueno, el caso es que en este vídeo os explicaré Cómo hacer una cosa muy graciosa con el blog de notas Bueno, para ello vais a escribir una cosita así Si no me equivoco, que es lo que temo, que me equivoque Primero voy a mover esto así Ahora tendréis que estar viendo un poquito el Skype Y hago así, hago así Vale, pues abrís, a ver, es que quiero, no quiero minimizarlo Así, así, así Así es como lo quiero tener Y ahora esta Alt F4 No guardar Bueno Vale, no estoy haciendo nada de momento Ahora, ya podemos empezar Tenéis que poner M, S, G, X Vale, M, S, G, Box Espacio, comillas Ja, 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 ja Comillas ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues que cuando abras el archivo Te va a decir, ja, 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 en una caja ¿Eso de qué sirve? De nada Vale, así que para que sirva de algo Debajo ponemos M, S, G, Box M, O, G, no, M, S, G Box Comillas No vas a cerrar Esto ¿Qué quiere decir? Que cuando abramos esto ya no lo cerramos ¿Cómo hacemos que no lo cerremos? Pues le damos aquí Do Debajo M, S, G, Box Comillas No lo cerrarás Cierro comillas Y luego aquí ponemos L, O, O, P Loop Entonces damos archivo Dar como Ponemos K, K, K Por ejemplo O cualquier cosa Otra camadas Punto V 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 Pero como Esto es para Windows XP VVS Para Windows XP ¿Vale? Así que lo guardamos Yo lo voy a guardar en el escritorio Y se nos creará este archivo Este archivo no se puede abrir en Windows 7 Así que Voy a usar mi chuleta Y voy a ver como es el de Windows 7 Que es este si no me equivoco Propiedades Se puede Si, si Es una secuencia de comandos No me lo jures Editar Bueno Como veis ya lo tengo aquí pensado Archivo Guardar No, archivo Guardar como No, no ¿Cómo coño Veo el puto tipo? A ver Propiedades Cambiar nombre Copiar Visual Se abre con Visual Es en base de script host VVS Claro, es que es VVS Para Windows Esto Pero Lo otro no lo sé No lo sé No lo sé General Detalles VV Para Windows 7 VV Archivo Guardar como Lo que hemos puesto .VV Para Windows 7 Entonces lo guardamos Nos creará este VVS Para Windows XP Y VV Para Lo otro Ya podemos dar aquí Aceptar Y nada No pasa nada Vale Pues Quito Vale Y con este pues nada Ya no lo reproduce Porque no No lo abren Entonces ahora Hay una cosa Mucho más graciosa Con este mismo script Así que ponemos MSGbox Comillas La tecla F No La tecla A Está Rota Presiona Presiona A Para Presiona A Para Arreglarla Vale Damos comillas Arreglarla Claro que sí Arreglarla 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 Entonces ahora Hacemos así Copiamos esto No control más V No control más C Ponemos aquí Hasta el final Debajo ponemos Do Intro Espacio Control más V Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás MSG Box Y luego Debajo Espacio No vamos a la Otra punta Lop Vale Pues ya está Así de Sencillo Es Archivo Guardar como Tecla A A Punto VBS VBS Para Windows 7 Tecla Entonces Ciro esto Abrimos la tecla A Voy a quitar esto De aquí en medio La tecla Está rota Presiona A Para arreglarla Pulso la A No pasa nada Pulso aceptar No pasa nada No se cierra Está rota Está rota Y ya está Y así toda la live Este script Lo iremos mejorando El de la tecla Para que quede mejor Y suene musiquita Bueno suene El Tarán Cuando Cuando hay algo Que funcione mal Pues eso Yo os iré explicando En los próximos tutoriales Y bueno pues Lo dicho que el canal A partir de ahora Se centrará en tutoriales Y cosas de esas Y Loquendos Y San Andreas De vez en cuando La música ya nada Porque Me ponen copyright Y no me gusta Así que venga Hasta el próximo vídeo